Ya estamos de regreso en el favorito de tus noches, el poder del 10. Aquí estamos en ADP, ADP, ADP. Ahora le toca a Celia Abreu, profesora. Ella reside en Rancho de Manuel. Representa a la corriente Eugenio María de Hostos, que también está a Hidalgo, como candidato a la presidencia a nivel nacional. Vamos a escuchar a doña Celia, a ver qué tiene que decir en torno a lo que ella es, la reelección frente a la presidencia. Ella es presidente actualmente y aspira a una reelección. Doña Celia, buenas noches. Deme la manito, venga, mano suya. Buenas noches, Simón. Y a esa teleaudiencia que noche tras noche siempre está ahí para estar pendiente de todos los acontecimientos que pasan en el país y a nivel nacional a través de ti. Celia, ¿qué no hizo usted en estos cuatro años, creo que lleva al frente, ¿no? Del ADP. Tres años. Tres años. ¿Qué usted no hizo que usted piensa realizar en lo que sería una nueva reelección si los maestros de este municipio de Villa Isabela le dan el voto a favor suyo? Entendemos, Simón, dentro de eso está, que debo aclarar, que no es una propuesta que le hemos cogido de nadie. Y aquí no se mencionó a nadie, pero aquí no se mencionó a nadie. No, no estoy mencionando a nadie. Usted está llorando por la herida. Sí, no, que el asunto de la Casa Club es una propuesta que el Comité Ejecutivo Nacional ha venido desarrollando en todo el país. Ok. Y tenemos... No es una propuesta de Alexi. No es una propuesta de Alexi, como dijo. Tenemos que aquí ya tenemos varios terrenos que han venido, no han venido sino que hemos enviado a Santo Domingo para la evaluación y que se está evaluando para eso. Entonces, ¿qué usted dejó de hacer que necesita tres años más o dos años más para seguir? Tres años. Tres años más. ¿Qué usted dejó de hacer? O sea, no que dejamos de hacer, sino que hay que continuar, continuar con lo que es... Hemos participado en todas las luchas que ha tenido la ADP, con mucha gallardía. También necesitamos la ampliación, aulas, la construcción de la Escuela de Estero Hondo, las dos, que aunque no es algo de la gestión de... No es una obra que nos pertenece, sino que como ADP siempre presionamos para que los trabajos y la necesidad de que hay en cada centro educativo, que todos los años van a ser nuevas porque se presentan y siempre hemos estado de frente y estaremos para defender todo lo que consigue al maestro, a los estudiantes y el entorno de cada centro educativo. Hace un ratito Lexi presentaba unas imágenes del centro educativo de su comunidad de Rancho de Manuel. ¿Realmente qué es lo que ha ocurrido con eso? Mira, primeramente la Escuela de Rancho Manuel, con los últimos temblores de tierra que hubo, las grietas que tenía se le agrandaron, los padres en reunión decidieron no enviar a los hijos en esa condición porque estaban arriesgando su vida, igual que la de los maestros. Entonces, se buscó, junto con Moreno fue a reunión, tratando de buscar una solución inmediata, se buscó un lugar donde se impartiera la docencia. Sabemos que ese lugar no estaba adecuado para eso, pero de manera de resolver inmediatamente, se escogió ese lugar. Para ese lugar el señor dueño de Tejereno no quiso que le pagaran mensual, sino que con Moreno hicieron unos acuerdos donde el director de distrito siempre estuvo de acuerdo, le dieron varios plazos, no se hicieron, entonces... No, Moreno no cumplió. El ministerio no ha cumplido. ¿Y quién es el ministerio aquí? El ministerio no ha cumplido. Aquí lo representa Moreno, mi amigo Moreno. ¿A Moreno no le cumplieron? A Moreno no le cumplieron y él no ha cumplido. Ok, entonces ¿se está dando docencia en este momento? No se está dando docencia. No se está dando docencia porque no hay... El ministerio no le ofrece un ambiente adecuado para los docentes donde se pueda desarrollar. Entonces, ¿y los niños? Sin coger la docencia. Mira, Simón, es bueno resaltar aquí que ese problema en el centro educativo, en nuestra seccional, con los 10 dirigentes más, siempre tratamos y hemos llevado carta tanto al ministerio aquí donde Moreno, como también la hemos tratado con ADP, en el Comité Ejecutivo Nacional. O sea, si está uno lo que hace, Celia Abreu, la ADP lo que hace, que presiona, pero quien gestiona es el ministerio. Pero hemos hecho nuestro trabajo de verdad. En lo que tiene que ver con el almuerzo y el desayuno, que en muchos lugares se dice que es de muy mala calidad, la ADP a veces no dice nada, se queda callado. La ADP que está ahora. La ADP que está ahora. Tengo como satisfacción que he visitado mayoría de los centros educativos con el almuerzo. Y cuando ha habido problemas y la necesidad de que se mejore, los directores y los maestros están ahí, que le hemos dado bastante seguimiento. Y la de Gualet últimamente, que había ahí una bichuela, un asunto ahí. Tú la viste y estuvimos aquí ese día. Tú la viste que también ya hasta el presidente nacional tenía conocimiento de ese problema. Le pasamos las imágenes cuando estuvo aquí ese día. Y cuando tú le preguntaste, él tenía conocimiento. Y él dijo que cuando fuera reelecto iba para Gualet. Así que viene para el municipio completo. Celia, ¿quién le compone en tu plancha ahora para la reelección? ¿Quién le compone? Además de Celia Abreu. Celia Abreu, que la encabeza. Luego está la compañera Ogla Victoria como secretaria de organización. Freddy Gómez, bebé. Emilia Gómez. Lucidania Núñez. Yeliz Abreu. Francisco Laoz. Martina Morillo. Joaquín Boissier. Simón Acevedo. Santo Valdés. Luis José Rodríguez. Alia Chepe. Chepe. Sí, también está en nuestra plancha. Y también está Loli Ventura. ¿Y la reedora no está? Yo dije Mila Gómez. La misión de Mila Gómez. Mila Gómez. Claro que sí. Significa, Celia, que tú debes venir fuerte de estero hondo. Fuerte de estero hondo. Rancho de Manuel. Los Pilones. Digo yo, tal vez en el municipio completo, pero de tu zona. Punta Rusia también. Hemos hecho un trabajo y sé que tanto los maestros de mi zona como del municipio completo entienden y saben que hemos hecho el trabajo. Hemos estado siempre al frente y que podemos resaltar también que esta gestión de ADP en Villa Isabela ha puesto a resaltar a nivel nacional. A Villa Isabela. En cuanto al lugar que hemos ocupado a nivel nacional, hemos recibido varios reconocimientos por nuestra transparencia, por el trabajo, por la entrega y dedicación que ha tenido esta seccional. En esta seccional trabajamos siempre en conjunto, no solamente Celia Abreu, sino que trabajamos en conjunto. Un problema de un docente, de un maestro es de todo. Tratamos de dar siempre la cara y de resolver y de decirle aquí está su ADP en la que siempre han confiado. Celia, usted piensa, igual que su compañero maestro Lexi, que el distrito educativo está presionando a algunos docentes, maestros, para que voten por la corriente José Francisco Peña Gómez. ¿De qué forma puede presionar el director del distrito? Usted que se lleva bien con él porque tiene que llevarse bien ADP y distrito. ¿De qué forma se va a presionar? No sé de qué forma le están haciendo. Quizás los quienes te pudieran decir directamente son los docentes a quienes quizás le han llevado esas informaciones. ¿Pero usted no ha recogido ningún maestro que lo están presionando para que vote por la corriente José Francisco Peña Gómez? No sé. Si lo hay o no lo hay, cada maestro sabe y entiende qué significa la ADP, qué significa tener la ADP en mano del patrón y ellos, yo sé, quedarán en el resultado este 9 de octubre. ¿Por qué votar por Hidalgo de nuevo? Bueno, Hidalgo, como dice siempre mi compañera Emilia, es pequeño de tamaño, pero grande en conocimientos porque Eduardo Hidalgo se ha entregado a los maestros, ha defendido con mucha gallardía siempre en su gobierno y en el gobierno contrario. Es una ADPista carta cabal, es un sindicalista, defiende su clase porque lo ha hecho bien, se ha entregado. Entonces, por eso Eduardo Hidalgo, como dicen, es la puntilla en el zapato y seguirá siendo porque siempre su rol es defender al maestro. Entonces, yo tengo aquí por último, no han llegado la gente del PRM, pero yo me entrevisto con el que está aquí, el representante de ellos, ese vestido rojo que está ahí. Ese vestido rojo que está ahí. Entonces, una pregunta. Se dice que Tatis va a quedar en primer lugar, Celia Abreu en segundo y Lexi en tercero. ¿Qué usted cree? Bueno, los resultados, las votaciones no han llegado. Esperemos, no lo desesperemos, que el día 9 a las 7 por ahí, ya sabemos quién es. Lo que sí exhorto y sé que es la mejor intención de Celia Abreu, de que estas elecciones del nuevo, del día 9 de octubre, la ADP en Villa Isabela debe salir más fortalecida, más unida. Porque somos maestro y de verdad, esto es una contienda de maestro, de maestro. Lo que quiere decir que cada maestro somos y debemos demostrar lo que somos ejemplo en esta sociedad. ¿Su boleta es? Nuestra boleta es la número 1. Eduardo Hidalgo en la Nacional y Celia Abreu en la Municipal. Gracias, gracias Celia Abreu, señores. Ella, mire, el micrófono lo utilizó bien esta noche. Miren, señora dama del municipio, de distrito. Primera dama. Profesora, profesora. Lo hizo bien Celia. Señores, en breve venimos con Tatis, Francisca Gómez, representación de la corriente José Francisco Peña Gómez, del PRM. Está fuerte, me dicen, muy fuerte. Regresamos. Pausamos en el poder del 10. En breve regresamos. ¡Ah, es Felicia!